Hay caballos muy ligeros que ya tienen su corrido Esta vez voy a cantarle a un cuaco muy conocido Tiene su casa en obreza, en la cuadra tres amigos Dos tropiezos en su historia, contra muy buenos caballos Ninguno le dio revancha, porque el cuaco es respetado La primera vez en Texas, y la segunda en Chicago Gana un campeón de campeones, fue un abierto a la nación Contra cuadra Guadalupe, socio Blanco Braiguitrón Tejano el rey y Macías, también cuadra Nuevo León Un monarca de las pistas, de mucha categoría Con una estampa imponente, sus genes son garantía Al carril que se presente, demuestra su jerarquía Y hasta la cuadra tres amigos, oigan, el rey Alexis Hasta el carril lo jodiado, desde Odessa lo llevaron A cumplir un compromiso, que había con el mal buscado El nivel serio, el nivel serio en la foto Tres amigos festejaron Allá en el carril de Amaro, parece a pista de aviones Otra vez llego primero, con el seco en los controles Demostrando nuevamente, que es el chingón de chingones Después al diamante negro, campeón de pesos pesados Era lo mejor de Atlanta, estaba duro el contrario Va y le quita la corona, hasta el rancho el centenario Solamente los ligeros, se merecen un corrido Si alguien quiere su corona, y comprobar lo que digo El rey Alexis se encuentra, en la cuadra tres amigos ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video